Mientras yo le echaba leña al fuego Para que no se apagara la hoguera de nuestro amor Y confiado en que tú me querías y jamás me olvidarías Siempre te di la razón, hoy comprendo todo me ha fallado Fui tu juego lo has ganado, me declaro perdedor Pero no lo olvides nunca, la vida es una ruleta En la que alguna vez el que no cae tropieza Pétalo y espinas, primero das y luego quitas y lastimas Pétalo y espinas, mal amor me dejas, con un sabor a hiel Pétalo y espinas, primero das y luego quitas y lastimas Pétalo y espinas, mal amor me dejas, con un sabor a hiel Hoy comprendo todo me ha fallado Fui tu juego lo has ganado, me declaro perdedor Pero no lo olvides nunca, la vida es una ruleta Pétalo y espinas, en la que alguna vez el que no cae tropieza Pétalo y espinas, primero das y luego quitas y lastimas Pétalo y espinas, mal amor me dejas, con un sabor a hiel Pétalo y espinas, primero das y luego quitas y lastimas Pétalo y espinas, mal amor me dejas, con un sabor a hiel Pétalo y espinas, mal amor me dejas, con un sabor a hiel